Y Ron Cantor, universitario judío, buscaba diversión en las drogas de las que toda la universidad usaba. Tiene un encuentro donde electricidad pasa por su cuerpo. Sabe que Jesús es el Mesías, vuelve a la universidad y lo primero que hace es decir a todos que Jesús es el Mesías. Ron, ¿qué le dirías a un judío que nos vea en este momento la mejor razón del por qué Jesús es el Mesías o qué deben hacer? Bueno, diría, piensa por ti mismo. Una de las primeras cosas que los judíos hacen cuando están intrigados con la persona de Jesús es ir con el rabino, quien busca lo que los sabios y los eruditos antes que él pensaron, pero rara vez alguien piensa por sí mismo. Lo que hice, fui a la Biblia y comencé a leerla por mí mismo. Y verás, descubrí que Yeshua fue en verdad involuntariamente puesto en un programa de protección de testigos. Y que el pueblo judío en el mundo no entendería que este hombre Jesús, a quien más de mil millones de gentiles siguen, no sólo era judío, todos sus seguidores eran judíos. Es más, este es un hecho increíble, Sid. Cuando nací de nuevo en 1983, lo primero que me dije fue, creo que ya no soy judío. Ahora creo en Jesús a través de ósmosis y creciendo en la sinagoga, nos hacen creer que no puedes mezclar a Jesús y el judaísmo. Y al comenzar a leer el Nuevo Pacto, todos eran judíos. La primera iglesia entera eran judíos. En los días del Shabut, cuando el Espíritu Santo cayó en Jerusalén, Pedro, cuyo nombre real era Cefas, que significa roca, se levantó y predicó a miles y miles de judíos. Sabemos que al menos tres mil judíos ese día se volvieron creyentes, eran creyentes y fueron sumergidos en agua. Sabemos que muchos años después, Pablo visitó Jerusalén y Jacob, que es en realidad el nombre de Santiago, nadie le llamaba así. Es un gran nombre para un mayordomo chofer, pero no para el hermano del Mesías israelí judío. Su nombre era Jacob. ¿Qué? ¿Mi Biblia dice Santiago? ¿Cómo es eso? Bueno, es porque hay una mala traducción. La mayoría de las Biblias en otros idiomas en realidad lo llaman apropiadamente Jacob. Ese es su nombre. De hecho, el griego para Santiago y Jacob son muy cercanos, y cuando los eruditos del rey James fueron autorizados para traducir la Biblia, sustituyeron ícamos por ícabus. Así que... Muy bien, suena como ícabus para mí, pero continúa. Una historia sobre Santiago, Pedro, Pablo y María, que no es una historia judía, cuando este chico llamado Pablo, quien a muchas personas les enseñan que se llamaba Pablo, quien nació de nuevo y cambió de Saulo a Pablo para deshacerse del horrible nombre hebreo, y luego tomar un hermoso nombre cristiano, y claro, no había nombres cristianos en ese tiempo. Pablo era solo un típico nombre romano en latín, pero él no cambió su nombre. La Biblia dice que Saulo, quien también era llamado Pablo, tenía dos nombres, tal como yo y tal como tú, como judío, crecimos fuera de Israel con un nombre. Mi nombre es Ron, como me llaman las personas en muchos países del mundo, pero también tengo un nombre hebreo, Hayam, que significa vida, por cierto. Pablo tenía dos nombres, pero este Pablo, Saulo, llegó a Jerusalén, conoce a Jacob, el hermano de Yeshúa. Esto comienza a ser tan judío, como algo tan judío, se volvió, ¿no podemos ser judíos y creer en él? ¡No tiene sentido para mí! Bueno, así pasó, déjame terminar rápidamente. Él vino y encontró a Jacob. Jacob dice a Pablo, mira las decenas de miles de judíos que hay aquí en Jerusalén. Han creído y son celosos de la Torá. Hubo un avivamiento judío en Jerusalén, en la gran, lo que llamamos el área del gran Tel Aviv y hoy Galilea. Es algo gracioso. Dije antes, en 1983, creía que ya no era judío hasta que comencé a leer la Biblia. Pero en el nuevo pacto, la gran controversia no era si un judío puede creer en Jesús y seguir siendo judío. ¿Era un gentil puede creer en Jesús sin primero volverse judío? Había muchos evangelistas diciendo a los gentiles, quien quiera entrar al reino, grandioso, pueden entrar, pero tienen que circuncidarse y volverse judío. Tuvieron un gran consejo en Hechos capítulo 15, no para decidir si los judíos seguían siendo judíos. Por supuesto, Pedro, Pablo y Jacob, claro que seguían siendo judíos. Tuvieron que decidir, los gentiles primero deben convertirse en judíos. ¿Y cómo fue que todo esto se distorsionó? Y francamente, lo que veo es la diferencia que hace para el pueblo judío descubrir que Jesús es uno de nosotros. Yeshua es hijo de un buen carpintero judío. ¿Sabes? Eso lo entiendo. Pero, ¿qué diferencia hace para un gentil que es un creyente en Jesús saber estas cosas? Debido a que amas a Yeshua, quieres saber quién es y quieres saber todo. Me casé hace 25 años y sigo descubriendo maravillosas cosas de mi esposa. ¿Cuánto más de Yeshua, el autor del nuevo pacto, si lo viste como un gentil rubio de ojos azules de Finlandia, estás perdiendo algunas de las características más especiales del Mesías judío? Él vino en respuesta a las profecías de los profetas judíos, no para comenzar una nueva religión, sino para brindar salvación al mundo a través de su sangre. Él era el Cordero de la Pascua, no la cena de Semana Santa. Hablando del festejo, Yeshua observó todas las fiestas. Todos los judíos creyentes observaron estas fiestas. Absolutamente eran judíos. De nuevo ellos serían, volvamos a Hechos 21. Jacob dice a Saulo Pablo, mira cuántas decenas de miles de judíos han creído y son celosos de la Torá. Y cuando ellos celebraron la Pascua, tenían un significado increíble que no tuvo antes. Y podían ver a Yeshua, el Cordero de la Pascua. Y cuando celebraban la fiesta de otoño, la festividad del tabernáculo, podían soñar con el día cuando Yeshua volviera. Como lo dice en Zacarías 14, pondrá sus pies en el Monte de los Olivos para pelear por Israel y establecer su reino en la tierra. Y claro que celebran las fiestas. Ese fue el ejemplo de Yeshua. Encontramos a Yeshua en Juan capítulo 7, yendo a Jerusalén a celebrar las fiestas del tabernáculo. Y... Déjame hacerte esta pregunta. Si un gentil cristiano ama a Jesús con todo su corazón y odia al pueblo judío porque... Digamos que le dijeron que los judíos mataron a Jesús. Los judíos mataron a Jesús. Sí. Al igual que los gentiles. Espera un segundo. Si tienes a judíos y gentiles juntos, ¿qué crees que tienes? El mundo entero volveremos. No te vayas. Ja, ja, ja.